Búscanos en Facebook y Twitter como Vive Oaxaca y recuerda visitar www.viveoaxaca.org Tierra de Dioses que nunca mueren ¡Que viva Nuestra Señora de los Orcades! ¡Viva! ¡Que viva Nuestra Señora de los Orcades! ¡Viva! ¡Que viva Nuestra Señora de los Orcades! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de los Orcades! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!